¡Ahí estamos, señoras y señores! ¡Alejandro Dolina con nosotros! ¡Qué gusto, qué placer, qué privilegio! ¡Fuerte ese aplauso! Bien, Alejandro, bienvenido, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Bueno, un hombre que además es músico, compone, siente la música, ha cantado. Digo, ¿qué le parece a esta banda? Bueno, no la pude escuchar muy bien porque estaba detrás de una cortina. Sería injusto pronunciarme, parece que está bien. Pero desde allá atrás no se escucha muy bien. Es el mejor lugar para presenciar este programa, de atrás de la cortina. ¿De atrás de la cortina? Bueno, no, no. Cuanto menos vea y menos se escuche, mejor. Lo que escuché, acolchado y todo, sonaba bien. Qué grande. Bueno, ¿cómo se puede...? A ver, una pregunta medio bien a Sonza, pero ¿cómo se define Alejandro Dolina? Si tiene que decir... Yo preferiría no definirme. Cuando uno se define, achica los horizontes. Bien. Una persona que juega al billar y dice que es billarista, anula todas las otras circunstancias de su vida. De manera que, salvo que sea enteramente indispensable, como por ejemplo, cuando va uno a sacar un crédito, o cuando viaja uno en avión, o cuando va a un programa de televisión, salvo eso prefiero no definirme. Podríamos decir, si no hubiera más remedio, que soy un señor que hace programas de radio, y a veces escribe y a veces toca música. Bien. ¿Y hay algo que le produzca más placer que otra cosa? ¿No? ¿O es todo más o menos parejo? Sí, por supuesto. ¿Cómo va a ser todo parejo? Justamente el placer consiste en que todo sea desparejo. Una persona que recibe todas las sensaciones de la misma manera no puede hablar de placer ni de dolor. Lo siente todo igual, ¿no? Se llama muerte. Pero Alejandro, perdón, también fútbol, el deporte también está en tu vida. Sí, está en mi vida, sí. Como hobby, cada tanto. Qué pena que no haya estado en la tuya, José. Bueno. Todavía sigo jugando con personas que juegan bien, por suerte para mí. Claro. Sí, claro. Un día nos dijo una frase a José y a mí en otro programa que estábamos, que me encantó cuando hablábamos de fútbol, y dijo, el que no juega bien, jugando para vos, tu compañero, pero no juega bien, te lesiona. Claro. ¿Por qué te entrega mal la pelota? Te la tira a dividir. Claro, el peor enemigo que uno tiene en la cancha es el tipo que no juega bien, porque es peligroso, porque no entiende el juego. Uno siente que no lo comprende. La incomprensión que muchos psicólogos tratan en los jugadores de fútbol proviene de compañeros que no entienden. Entonces vos tirás un paso entre líneas, por allá atrás del tipo, y el tipo no va, se quedó ahí. Y uno queda como un estúpido que patió la pelota afuera. O te la da larga y te chocás con el rival. Claro, chocás y te lesionás para siempre. O sea que la incomprensión en el fútbol es más peligrosa que en el noviazgo, por ejemplo. En el noviazgo diría que es indispensable una cierta incomprensión, que te entiendan mal. Entonces como no te entienden, te quieren. Pero en el fútbol no, en el fútbol es necesaria la comprensión. Más difícil que casarse. Recién hiciste una mención con respecto al Villar, que evidentemente te gusta. Te escuché decir también, mencionaste a un excelsior villarista, creo que era Kuhlemans, me parece. Kuhlemans, sí. Que lo mencionaste a propósito de una comparación que a mí me pareció genial entre Messi y Maradona. Ah, es cierto, es verdad. Yo una vez, algunas veces mencioné ese dicho de Kuhlemans, que era un tipo extraordinario, que es el mejor. Y un día alguien le dijo, pero usted nunca tira macé. Macé es una jugada con el taco arriba, que le pegás a la bola y no sé qué hace. Y el tipo le dijo, ah, yo no necesito tirar macé. No necesito ese recurso. Soy tan perfecto que nunca quedo en situación de tener que hacer eso. Y Messi nunca queda en situaciones tan difíciles como para tener que hacer ciertas cosas que otros jugadores hacen. ¿Por qué? Porque están en dificultades. Messi tiene un juego tan perfecto, tan preciso, tan eficaz, sería mejor decir. Que es muy raro que quede en situaciones en que sea necesaria una épica. Es raro que quede para tirar una chilena. Es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre está perfilado de una manera... Porque siempre está bien parado. ¿Para qué quiere tirar una chilena? ¿Qué quiere? Que me la ponga difícil para que tenga... Nunca le queda incómoda. Nunca estoy incómodo. Como nunca estoy incómodo, como siempre domino la situación. Estoy de frente a la pelota y estoy ganándole siempre al otro tipo. No tengo tanta necesidad de hacer piruetas. En esto lo diferenciabas de Maradona, dos grandes, estamos hablando de dos cracks absolutos. Pero Maradona por ahí sí tenía esa cosa más de fantasía. Era más fantástico. Quizá también el mismo Maradona tiene una mente un poco más compadrona que la de Messi. Y eso está muy bien también. Más guapo. Porque ser un poco compadre a chica, al cual de igual, era más fantástico. Ahora, en el pan y queso, a igualdad de edades, de situaciones, en el pan y queso, ¿a quién elegías primero para tu equipo? Yo a Maradona, pero porque además lo quiero mucho. Y a Messi no lo conozco. Yo siempre elijo primero a mis amigos. Claro. Bueno, pero dos amigos que juegan bien en este caso. A los amigos. ¿A los malos también? No, no. Acabo de decir que mis amigos en la cancha son los que juegan bien. Los que juegan bien. Discrimina, discrimina. Está bien, hay que discriminar. José no podría ser a mí. No, no. Por lo menos dentro de una cancha. Basta, José. No. Me quedé colgado con algo, con lo del casamiento. Pasan los años, los siglos, y se sigue casando la gente. Sí, eso me llena de perplejidad. ¿Qué decís? No, 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 es raro, ¿no? Porque hay muchos divorcios, casi el 50 y el 50. ¿Esto se va a acabar? ¿Cómo lo veo? Hay contratos. Me has preguntado a la persona que menos sabe de ese asunto. Claro. Porque yo cada vez que me levanto ya, a los cinco minutos, pienso en eso. No me digas. Es una perplejidad diaria. Veo gente casada que camina por la calle. Estas personas están casadas, ¿no? Y al segundo paso digo, ¿por qué se casará la gente? Y no lo sé, lo que sí sé es que tal vez, tal vez todo el, la dotación jurídica que rodea el matrimonio está pensada para atender cosas que en realidad no suceden. Está pensada para que las personas permanezcan juntas toda la vida. Eso no sucede. Está pensada para la disuasión de la separación, para hacer que la separación sea por lo menos complicada. Eso no parece hacer felices a las personas, que cuando se ven ante la situación de querer separarse y no poder, se sienten atadas. Quiere decir que la ley mira una cosa y la realidad nos da otra. Porque en verdad las personas se enamoran de nuevo, dejan de quererse, miran hacia otro lado. Claro, hay una cosa en la que hay que pensar, ¿no? El matrimonio está para los hijos. Claro, es para tener hijos, es para los chicos, es para tener bien cuidado, etcétera. Entonces, ya no es personal entonces, ya es para dos, para el otro. No es nada personal, disculpame, no es nada personal. Me quedo aquí porque tenemos unos hijos a los que hay que hacer felices. Claro, claro, nuestra vida terminó. Ya se sabe. Ahora bien, ahora bien. Ya se sabe. ¿Para qué iba a saltar el casado? Ya se sabe lo que sucede cuando un padre trata de hacer feliz a su hijo. Lo hace desdichado para todos. Bueno, sí, sí. Pegamos una. Para saltar el casado, pero entonces... Ese es el tema. No pegamos una. Pero lo hacemos con tal cariño y tal amor que todo eso nos internece. Y el día de la madre le regalamos a nuestra madre algo que demuestra nuestro cariño, nuestro amor y nuestro agradecimiento. Como por ejemplo una tabla de lavar. Claro, claro. Horrible. Un mantel. Perdón, el señor es recién casado, por eso quiere decir algo. No, no quiero decir nada, pero sí, no comparto el discurso. ¿Por qué? Porque sos recién casado. Aguantá unos años. Perfecto, nos veamos acá en 10 años a ver cómo estamos. No, bien, no me lo llegaba. No, sí, yo creo. Imagínate si no, con lo que me cuesta. Me aprieta el dedo, me molesta. No me lo puedo sacar porque me asfixia un poco. Lo tengo morado todo el día. Pero bueno, por algo lo elijo tener ahí. Es una apuesta. Está enamorado, lo cual es extraordinario. A mí me encantaría estar enamorado todo el día. Lo bueno de Barassi es que encontró una mujer... Barassi encontró una mujer que lo ama a él. ¡Eso es indispensable! Cuando uno está enamorado hay que cuidar de enamorarse de una persona que también lo ame a él. Exacto. Porque si no se producen algunos cruces indeseables. No, pero ya me vio desnudo, ¿eh? Ya está. Eso es amor. Hay gente a la que no le importa, ¿eh? Ah, si no me ama, no me importa. No importa, pero yo sí. Pero yo sí, yo sí. Y le toca el timbre a las 3 de la mañana. Dale, ¿qué te cuesta? Claro, bancado. Ahora, también te escuché decir que el importante de la pareja es el que ama, no tanto el que es amado. Eso lo decía el finado Platón. Él decía que el Dios del amor reside en el amador, no en el amado, en el simple objeto, ¿no? Pero la verdad, la verdad que pone toda la guita es el tipo que está amando. El otro, qué sé yo, a veces ni sabe. El amado a veces ni sabe que lo estás amando. Y hay, pero muchas situaciones muy tiernas de hombres o de mujeres que aman durante toda la vida a unas personas que ni se enteró de que es amado. Porque uno ha tenido por lo menos la precaución de no decírselo. En realidad, cuando uno ve que no lo aman, lo mejor que puede hacer es no decirle nada. ¿Qué le vas a poner en compromiso? Mirá, disculpame, yo sé que no me amás, pero como yo... ¡Déjalo tranquilo! No, le digo nada y listo. Y trato de mirar para otro lado, porque hay gente que no te dice nada y te mira con ojos de carneros desgollados. Y eso es espantoso. Le cargas el balde al otro con una situación que no puede corresponder. Ahora, le pasó a Dolina, le pasó, porque Dolina estaba jugando al fútbol con amigos en la playa. Y de repente lo llaman y dice, Dolina, mire, quédese tranquilo, que ya su mujer llegó al hotel, ya se instaló. Así que, ¿qué mujer? ¿Qué mujer? Bueno, ¿qué mujer? Sí, no, eso fue algo que sucedió, llegó una persona que yo ni siquiera conocía, no, sería alguien que escuchaba el programa, una de esas cosas que ocurren. Amor platónico. No, 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 ni siquiera platónico, es largo de hablar, pero sí, me dijeron, hay alguien que es su mujer, mi mujer, que está en su habitación. Le habían habido nada. El hotel es un desastre. Y salió otra persona que trabajaba conmigo y me ganó. Salimos, estábamos lejos del hotel. Y fuimos, el tipo llegó antes, le dijo, mirá, tomate la, qué sé yo, ¿qué estás haciendo? Y había una señorita, no fea tampoco, que estaba acomodando mi ropa. Mirá que yo podría, diga que no estaba ese día con ánimo de casarme. No, 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 yo ni siquiera llegué a conversar con ella, ya se había ido. Pero sí, son cosas que sucedían. Erotomanía sería, ¿no? Exactamente, se llama erotomanía. Mirá vos, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, que alguna señorita pongan ustedes... ¿De verdad nos estás preguntando? Tenés razón, no hay posibilidad. Sí, perdón, mala mía. Mala mía, mala mía. Bueno, hay muchas cosas para recorrer con Alejandro Lina, cosas que ha hecho, por supuesto, pero vos fíjate, ¿no? Cuando uno habla de la religión, habla de... ¿Existe Dios? ¿Existirá algo después de la muerte? El Señor es Dios. El Señor hizo de Dios, por ejemplo. Ah, uy, Dios, no. Sí, uy, Dios, claro. Es una película muy... Era mala, ya antes de aparecer yo, pero yo creo que fui la frutilla. Por favor, vamos a compartirla. Por favor. Bueno, cuénteme López, ¿qué hizo por allá abajo? Yo fui un esclavo. Yo... Yo siempre fui un esclavo. Tú, para eso naciste, viejo. Nunca pegaste cuatro gritos. Nunca diste un portazo. Tus jefes te basureaban. De tus amigos mejor que no hablemos. Nunca le diste un beso de amor a una mujer de verdad. Y ahora venís aquí a llorar la carta, López. ¿Para qué te di la vida, López? Vos allá abajo la ibas de bueno. Pero conmigo esa no va, ¿eh? Porque vos no eras bueno. Vos eras un cobarde, un gil, un pelandrún. Y ahora tomatela. ¡Vos la hizo! Era el diablo. Era el diablo. Era el diablo, claro. Terrible. Ahora, qué lindo... Bueno, qué lindo Dios. Vienen y te dicen, queremos que haga de Dios. Sí, no, pero después me explicaron que era un dios a mi medida. Es decir, una especie de miserable. Medio argentino era. Un dios argentino. Un dios miserable. El papel de miserable me sale perfecto. Qué lindo. Temo que me están encasillando. No, no, no. Hay que salir, como dijimos al principio. No hay que estar en encasillamiento. Bueno. A Tociru Mifune lo encasillaban en papeles de japonés. Me parecía muy claro. Por sus ojos ragados. Por sus ojos ragados. Era por eso. Discriminadores. Bueno. Hay muchas cosas, decía. Pero tengo, a ver, diferentes anécdotas. Tengo un título que... Usted que anda por ahí preguntando cosas y después viene y me las... Es así. Es así como una especie de extorsión. Es claro. Usted me está diciendo, así como sé esta, sé otra. Claro. Y después del programa te va a ir a ver un tipo para... No, no, tanto no. Bueno, no quería llegar a eso, pero sí. Es lo que va a suceder cuando termina el programa. Bueno, la televisión es así, Alejandro. Sí, extorsiva. La televisión es extorsiva. Así que, bueno, más o menos estamos en esa situación. La mentira de la madre. Cosa que nos ha contado en otra oportunidad, pero es como esto que el público se renueva. Y además es una historia interesante de su propia madre. La madre que escuchaba un programa y decide, vaya a saber por qué, inventar una gran mentira y meter a toda la familia en esa mentira. No, ¿por qué? Sí. Terrible. Sí, en realidad, el buen mentiroso tiene más dificultad en sostener la primera mentira que en mentir. Claro. Entonces hay una cadena de mentiras. Mi madre escuchaba un programa de radio que se llamaba Cómo conocí a mi marido. Ya ve que la radio era todavía peor que ahora. Y entonces vos tenías que escribir y contar una historia romántica de cómo habías conocido a tu marido. Ay, yo estaba escuchando una canción y pasó un muchacho y me dijo, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Todas se escribían, ganaban premios, etc. Y mi vieja agarró y se le pensó una historia y la escribió. Y no puso su verdadero nombre, sino el nombre de una tía mía. Le mandó, le mandó ahí. Y escribió una historia espantosa. No, no, no. Escribió que ella había tenido un accidente de auto y que había quedado ciega. Y que un médico la había operado y había recobrado la vista. Pero mientras, en ese momento de oscuridad y de no evidencia, había tenido con el médico una relación de conversaciones y ella se había enamorado de él, se había casado con él y ahora era muy feliz. Ganó. ¿Cómo no va a ganar con el dinero? Era de migré, era la novela. Ganó. Entonces se llaman los tipos. Creo que eran Lanadisma. El autista. Dice, bueno, queremos que usted venga, señora, fulana, señora Dora. La tía, la tía. Mi tía. Queremos que venga porque, qué sé yo, queremos arreglar las escenas. Y mi vieja ya no quería seguir tan adelante con el asunto. Y dijo, no, mire, no puedo ir. ¿Y por qué no puedo venir? Porque estoy embarazada. No, no, no. Entonces los tipos dijeron, no importa, señora, vamos a ir a su casa a llevarle de paso regalos de la firma anunciadora para que usted teja innumerables batas para su... ¿Cómo que van a ir? Sí, vamos a ir. Bueno, fenómeno, venga. Ya estaba jugada, estaba jugada. Entonces llama a otra tía y las dos preparan la recepción de los tipos que iban a venir. Entre los cuales, firme jugaba alguien que era un gran escritor de guiones, que era Ariel Cortazo. Entonces mi madre se pone una almohada para fingir el embarazo. Mi tía la asiste. A mí me encierran en la cocina con prohibición absoluta de moverme de allí. Y llegan los tipos y empiezan. Yo medio escuchaba. Sí, ¿a qué le parece? Cortina musical. Y usted, Sempurano, qué sé yo. Y en eso, completamente fuera de hora y de programa, muy adelantado a sus pautas habituales, ¿quién cae? Que no sabía nada. Mi viejo. Papá. Siga papá. No era el médico, era papá el verdadero. Claro, era mi viejo. No era un médico que operaba los ojos. Era un contador que cantaba tan. Y la mujer embarazada, de repente. Claro. Entonces llegó, se encontró con su mujer súbitamente embarazada y con mi tía Dora, que lo tomó rápidamente, le dio un beso y le dijo, mi marido, y se lo presentó a Ariel Cortazo. Y lo llevó a patadas en los talones hasta la cocina donde estaba yo encerrado. Mi viejo dice, negro, ¿qué está pasando aquí? Y le dije, no sé. A mí me dijeron que me quedara aquí. ¡Estás todo loco! ¡Qué linda historia! Nunca se avivaron, además. Nunca se avivaron. Salió al aire. Mandaron kilos y kilos de lana. Excelente, por Dios. Bueno, tengo el WhatsApp de un amigo que empieza a contar una anécdota. Se trata de Guilespi. ¿Lo reconoce? A Guilespi. Vamos a ver qué dice, por favor. ¿Qué dice? A ver, a ver. Me viene a la memoria en una ocasión cuando estábamos presentándonos en La Rural, en el marco de la Feria del Libro, una especie de cierre de la Feria del Libro, en la sala más grande. Estaba absolutamente colmado de gente. Toda la gente en penumbras, claro, porque, bueno, estaba iluminado el escenario. Y al negro se le ocurre decir, al final de todo, cuando estábamos saludando, me gustaría que prenda las luces, así veo la gente, así la podemos saludar, así vemos todos los amigos que vinieron a visitar. Y las luces de la sala no se prendían. Bueno, le pido, por favor, al iluminador, a ver si puede prender las luces. Así, bueno, saludamos a los amigos. Nada, todo apagado, penumbras. El iluminador no estaba. Se había ido a fumar un cigarrillo, a la vereda. ¡Arigado! Lo querías matar. Es verdad, es verdad, estábamos... Había terminado el programa, y hubo una situación muy emotiva para mí, porque había mucha, pero mucha gente que aplaudía. Quise verlo. Dije, ¿será cierto? Nunca lo supe. ¿Cómo lo van a dejar y manda así? Nunca lo supe, se fue el tipo. El médico de tu madre tendría que haber ido para abrirte los ojos, estaba así. Quiero decir que el 25 de noviembre, a las 21 horas... Igual fuimos muy felices en aquel día. Fue espectacular. Sí, sí, lamento haberme enojado incluso ese día, porque fuimos muy felices con los muchachos y con todos los que estaban en aquel momento en el equipo. Así que ahora, tanto tiempo después, los abrazo a los que estuvieron conmigo esa noche. Que no los vi, pero sé que estaban. La última imagen que recibieron de mí fue la de un energúmeno que se agarraba la cabeza. ¡No es posible! ¡Cena la luz! ¡No es posible! 25 de noviembre, 21 horas, La venganza será terrible, su programa desde el Centro Cultural Néstor Kirchner. Programa especial con invitados va a ser. Con invitados... Con invitados. ¿En qué sentido? A ver. Primero invitado, el público. Claro. Colados gratis. ¿El público qué tiene que hacer? No sé. Tiene que llamar, es online la cosa. Lo mejor es colarse. En serio, lo mejor es colarse. Lo más seguro es colarse. Ahora, los otros invitados, ¿cuáles son? Ese que estaba ahí. Guilespe. Guilespe. Y otros tipos que no nombraré. ¿Por qué? No, no nombraré porque si los nombros se van a dar cuenta que faltan algunos. Bueno. Tiene razón. Bueno, quiero decir que el otro día, hace unos días estuvo acá, un hombre que te ama, un hombre que te admira, un hombre que agradece la oportunidad que le diste, que es... Recuéltenme. Que es el señor Rolón, que hasta tuvo la delicadeza de cantar, no es un tema. Bueno. Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, que es un gran cantante Rolón. Sí, señor. Bien, bien. Y habló maravillas usted, como no podía ser de otra manera. Sí, sí, tenemos un contrato para hablar mutuamente maravillas el uno del otro en los distintos lugares que frecuentaba. Bueno, es más, en un momento también me acuerdo, no me acuerdo cuándo te hicieron una entrevista y te cruzaron con Rolón, que no era Rolón. No, eso lo hizo Max Urtisvereda. Exactamente. Sí, claro, claro. ¿Qué mando de eso? Por radio me conectó con Rolón, que era Armando Rolón, locutor que tiene un programa de tango y todo eso. O sea, no era Rolón. Claro, era otro Rolón. Urtisvereda no lo sabía, no sabía ni quién era Rolón, ni el otro, ni la avenida Rolón, no sabía. Y yo me di cuenta de que el tipo no sabía nada y resolví no decir nada. Y Armando Rolón, que es un caballero, también se dio cuenta de que era víctima de una confusión y resolvió no decir nada. Y la siguieron ustedes. Por suerte, yo lo había visto a Rolón una vez en mi vida. Y él, naturalmente, también alguna vez me había saludado. Entonces seguimos la farsa. Y Mike le pregunta a Armando Rolón, que me había visto una vez en la vida. Y usted, como amigo, ¿qué es lo que le reprocharía a Alejandro? Imaginate vos. Claro, claro. ¿Qué momento lo pusieron al tipo? Nunca me había saludado ni nada. Un crack el tipo. Y dice, que no escriba tanto como él podría ser. Bien. Bien. Muy bien. Y entonces, Mike, que seguían el mejor de los mundos, ¿no? Y dice, ¿y qué le contestarías a esta objeción que hace tu amigo, Rolón? Sí, que tiene mucha razón. Que tiene mucha razón, verdaderamente. Pero todos, él también podría ser más radio la que hace. Porque él hace... Y bueno, y así seguimos hablando como media hora. Porque además, como no le decíamos nada en contra... Y el tipo la seguía, Mike seguía. Estaba haciendo un reportaje extraordinario. Un lotón, un lotón. Y casi estaba llorando. Se funcionó. De ver cómo nos queríamos tanto a Armando Rolón. Y hasta que llegó el momento de salud y nos saludamos. Nos prometimos vernos pronto. Conocerse, conocerse. Nunca más lo vi a Rolón. No lo vi nunca más a Armando Rolón. Bueno, lástima, porque me gustaría comentarle alguna vez aquella cosa. En cuanto a Mex, se enteró, creo, de esto la semana pasada. Se enteró. Se aplaude. Un grande, la verdad. Espectacular. Bueno, el 25 de noviembre lo dije. ¿Cómo es esto de hacer un programa durante tantos años? Es simplemente una casualidad. Una casualidad. Después de todo, todos hacen un programa durante tantos años. Lo que pasa es que lo cambian de horario, le cambian el nombre. Lo echan de una radio y lo mandan a otra. Y uno cree que está haciendo un programa distinto. Siempre hacemos lo mismo. Una definición excelente. Realmente excelente. Alejandro, gracias por venir. La verdad, un enorme aplauso. Un lujazo que nos dimos aquí en el programa, por supuesto. Como también es un lujo tener a esta banda maravillosa, de estos talentosísimos músicos que nos... Gracias. 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 Gracias.